85, 88, 90 La adelantas, la adelantas, la adelantas Nuevo vídeo, nueva locura Estamos aquí montando la moto Que como sabíais en los últimos vídeos estuvimos navegando por el agua Y ahora la estamos preparando pues para ir por la tierra Que es lo normal en unas motos Sacadla, sacadla un poco Tenéis que sacarla un poco y meterla tumba Levantadnos para arriba Para mí, para mí Espera que me pilléis la obrega Ya está No tenemos un taller Tampoco tenemos un remolque Y bueno, obviamente Por la calle no vamos a ir así Pues hemos llegado Así no ha ido Por la calle, así no ha ido Mira eso, tú Con una rueda va más rápido que en otros en coche Estamos aquí en el polígono de las explosiones Hoy no vamos a explotar nada O en principio no es la idea Hemos venido aquí con un montón de patinetes eléctricos Y el... Pues la rueda esa que habéis visto antes Mira, mira, mira como viene Mira como viene, chaval Una nave espacial Que ganas tenía, tío El vídeo de hoy va de pique Vamos a probar esos patinetes eléctricos Que llegan a más de 100 por hora Es una barbaridad Están mega trucados Vamos a picar el mejor patinete eléctrico Que han traído contra el coche de Sac Que es un BMW También he traído mi moto Porque vamos a hacer una carrera del patinete contra mi moto A ver quién corre más Mi moto tiene 14 caballos creo Llega a 110 por hora Así que va a estar reñido Y por eso en principio Hoy no vamos a explotar nada Si algo explota Es porque algo ha salido muy mal Ha habido un accidente o algo serio Pero en mi canal nunca vamos a cerrarnos A ninguna opción Todo puede pasar Bueno, sí que va, sí que va Es espectacular Esta moto Aguanta todo Sale agua, eh Sale agua aún Ha salpicado agua Tenía ganas de probarla por tierra ya, eh Vale, sorprendentemente sigue yendo bien Muy bien de hecho La gente cuando me la compré Decía que era una pit bike china Que esto se me iba a romper en nada Mírala Viene de cruzar el agua Y aquí sigue Entera Fijaos en las dimensiones del patinete O sea, es súper ancho ¡Buah! ¡Hala, hala, hala, hala! Mira tú ¡Hala! Casi se me va y todo, tío Vale 60 por hora, eh ¡70, 70! Dios, cómo tiembla Voy a 70 Es una locura ¡80, tú! ¡80! ¿Cómo se mueve el patinete, tú? Loco, ¿a cuánto has llegado? 67 Yo 80 ¡Hostia! Mira, eh Estoy en 30 y de repente le doy 40, 50 ¡Qué locura, qué locura! ¡Buah, muy loco, eh! Se puede configurar a 60 amperios cada controlador Y aún iría más Y aún le puedes poner el booster Un extra de potencia Es una locura Sí, pero iba a 80 y hasta me temblaba un poco el manillar y todo Madre mía Prueba ahora con 60 amperios de descarga Y ahora cuando estés en marcha, ¿vale? Vas despacito y en marcha Aguantas el más Verás que aquí te saldrá un on Sí Tendrás el turbo encendido Es que por eso es normal El turbo Vale, a ver Ahora, en teoría, suelto, le mantengo el más Ha salido ya el on Tengo el turbo en teoría Vale, qué locura Se nota, se nota, se nota ¡Ostras, que sí se nota, tú! ¡70! ¡80! ¡Dios! Cogemos un poquito de freno Que esto se nos va Va, voy a probar a ver si llego a 90, eh Pero heavy ya, eh 85, 88, 90, 90, 90, sí Flipas, tú Dios, estoy temblando, loco Esto es mucho para un patinete Ahora sí que he llegado a 90, eh He llegado a 90, pero es una barbaridad, tío Pero que estás igual a 25 Apretas el gatillo Y te vas para dos Se pone a 50 en nada, eh ¡Jajaja! Ha, ha, ha! ¡Suscríbete al canal! 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 Y queréis más vídeos con patientes eléctricos Si sabéis, dejad un like Suscribíos si no estáis suscritos al canal Y compartid vídeo con los amigos Que me ha ayudado un montón Tenéis la tienda en la descripción del vídeo Pues si queréis echarle un ojo Si sois cerca de Valencia Ya sabéis, está en Alcira Y por aquí me despido Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!